Y dale, 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 dale Por que te tenemos que ganar Dale, 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 dale Dale que no ha pasado nada Pero tiza la banda que está descontrolada Por que te queremos ganar Y todo es'mista que son todo policía Yo sabía, yo sabía Yo, el picha, yo, todo, policía, socavón, socavón, picha socavón. Es un atarezo, no se la vaya a perder, el picha va a correr, de azúcar, da niña, socavón, la banda de mi blanco. Vuelve al fuerte, la huude a de Velás. La hu Anda quiere Vuelve al fuerte, ocavón, p� g homosexual. Y vuela quiere Vuelve al fuerte, ocavón, pimenta ere a casavón, perezinha, socavón, python, ponesa. La bata de mi tierra es loca, cuando entiendes lo que no. Dale, 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 dale. Aunque nadie soy mierda, no me importa una mierda, yo la sigo en el negro, no cabe de lo que yo, no cabe de lo que yo. Aunque nadie soy mierda, no me importa una mierda, yo la sigo en el negro, no cabe de lo que yo, 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 no cabe de lo que yo. Yo soy de 20, esos sentimientos no puedo parar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy de 20, esos sentimientos no puedo parar Olé, 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 olé